El intendente Germán Alfaro supervisó obras de pavimentación en barrios del sur de la capital. Estamos terminando el plan de obras que son de 89 cuadras en la primera etapa por donde circulan las líneas de ómnibus en donde estamos nosotros pavimentando, estamos haciendo hormigón. En esta primera etapa son 6, 7 cuadras que son de la calle Congreso desde Ollero hasta Avenida Democracia. Esto por supuesto va a mejorar la calidad de vida y la transitabilidad de la zona. Un viejo anhelo de todos los vecinos de Villa Amalia y recién conversando con ellos se ve el impacto. Esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida, tiene que ver con mayor seguridad, tiene que ver con mejor tránsito, tiene que ver con salir más rápido de los lugares. En fin, creo que es lo más importante y el intendente está haciendo lo que solicitaba a los vecinos con obras concretas, con obras públicas, yendo a los lugares que todavía no había llegado y que hoy es una realidad. Así que muy conforme de poder acompañarlo y de ver cómo las obras se están realizando y el impacto que genera dentro de los vecinos.